Honduras no contará para los partidos de repesca o repechaje contra Australia en sus aspiraciones para clasificar al Mundial de Rusia 2018 con el delantero Eddie Hernández, quien sufrió una lesión en el rostro durante el partido de su equipo El Motagua contra el Maratón de Honduras. Según el parte médico, Hernández sufrió una fractura en el pómulo derecho al chocar en un salto con el defensa del Maratón Cao Hernández, quien hace unas pocas semanas tuvo otro encontronazo con el también delantero del Olimpia y la selección hondureña Carlos Cotli, al cual lesionó y no estuvo presente en los encuentros contra Costa Rica y contra México en la hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial Moscovita. En el caso de Eddie Hernández será operado en un hospital privado en San Pedro Sula, en el norte del país, donde se jugó precisamente el encuentro entre el Motagua y el Maratón correspondiente a la duodécima jornada del torneo de apertura de Honduras. Según las versiones que han trascendido, Hernández, quien había venido recuperando su vena goleadora en el Motagua y en Honduras, que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, estaría imposibilitado para jugar durante dos meses. Este jueves, el timonel del AH dará a conocer a los jugadores que irán al repechaje y reconoció que el viaje a Cigney no es nada fácil para Honduras, pero aseguró que se buscará la mejor adaptación física para los deportistas. Honduras jugará el partido de ida de la repesca en suelo local contra Australia el 10 de noviembre, mientras que el de vuelta se disputará el 15 de ese mes, pero en Cigney.